Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día con ustedes estoy haciendo un unboxing de un carrete y su correspondiente bobina que me compré. Esto se debe a que el carrete Reddington Rise que tengo para cañas 3-4. Tenía un inconveniente que no me gusta personalmente. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. A lo mejor alguno de ustedes les puede dar lo mismo, pero a mí me irrita. Estuve buscando en tiendas en Chile, no lo pille, no estaba disponible, por lo tanto lo tuve que comprar afuera. Antes de abrirlo, comentarles que lo compré en la tienda Real Fly Rock y que empacaron este producto con precios declarados no tan altos. No sé si serán los de precios costo, no lo sé. La ventaja es que tuve que pagar impuestos por este total y no por el total completo. Y una vez que pagué los impuestos, pasé a correos de Chile a retirar. Lo voy a hacer al unboxing con una Boker Kalashnikov 74. Esta es la versión Automatt. Vamos a abrir entonces la caja. Aproveché también de comprar backings, creo. No recuerdo bien. Compré los ajustes necesarios porque las líneas ya las tengo. Ya les voy mostrando y explicando por qué una caja tan grande. Vamos a dejarla ahí. Esto fue un regalo. Yo no lo compré. Tampoco tomo cerveza, pero puede servir para mantener las bebidas heladas. Compré un Citer. Y ya que estaba ahí, aproveché de comprar dos cajas de mosca. Ahora, para los suscriptores del canal que están viendo este video y que normalmente sintonizan este video al estar suscritos y tener la campana marcada, les llegan correos de cuando se publica. Por lo tanto, como regalo para ustedes, hay un cupón de descuento de 50 dólares. Si es que es en una orden de 300 o más. Y ese es el código. Yo no lo voy a usar, así que úsenlo. No sé si sirve para una persona o varias. Así que si eres el primero, aprovecha. Si eres el segundo, puedes intentarlo. Y si todavía estás suscrito, pero no tienes la campanita habilitada, tal vez es hora que lo hagas porque a veces comparto este tipo de cosas. Es solamente un papel. Además, venía incluida una calcomonía y unas tarjetas. Lo importante para mí sí es lo que ven acá. Esto lo vamos a sacar porque en realidad no es mucho de mi interés. Es un indicador de pique de dos tonos 3X, que es 0.20. Puede ser un poquito muy grueso para algunas aplicaciones. Estas cajas ya las conocen. Son las famosas cajas Taki. La compré en dos tamaños porque las cajas que compré en MaxCatch, a pesar de que cumplen el propósito, la forma de abrirla y cerrarla también me estaba volviendo loco. Finalmente, la estrella del programa, que es este carrete. Yo soy fanático de los carretes Lampson. Si quieren saber el número o código es ese. Es el RX 1.5 Tripack en color sublime. Ya les voy a mostrar, pero es para que lo miren. Y así es como viene el Tripack. Lampson tiene Tripacks no en toda su línea, pero sí en las líneas más baratas como el Liquid y el Remix. Son líneas, entre comillas, digo baratas porque tienen algunas características que pueden ser interesantes para algunos y no tanto para otros. Así es como viene el estuche. El estuche es de cordura. Tiene indicado ahí Waterwork Lampson. Aquí adentro también. Tiene unos bolsillos. Estos bolsillos sirven para guardar los tubos. Hay unos tubos de colores. Ya les voy a explicar un poquito más. Viene con una carcamonía también. La vamos a dejar ahí. Cómo cambiar la dirección de giro o de frenado y la mantención. Cosa importante. No viene, por ejemplo, como viene en los Vision, un diagrama de las partes. Pero por lo menos trae indicaciones. Muy bien. Cuando lo compré pedí que aprovecharan de colocarle backing. Les voy a contar un poquito de este carrete. Este carrete encuentro yo que es lo mejor de los dos mundos en el sentido de precio-calidad. Y ya les voy a explicar por qué. El frame o marco de este carrete es aluminio mecanizado. Por lo tanto, cualquier carrete que ustedes compren con aluminio mecanizado. Se aseguran una integridad estructural de primer nivel. Pero las bobinas son aluminio fundido. Por lo tanto, no necesariamente es tan bueno como el mecanizado. Sin embargo, la versión más barata del Amson. Esta es la siguiente más barata. Todo es aluminio fundido. La otra ventaja de este modelo es que comparte la misma bobina que el modelo Liquid. Este, repito, es el Remix. ¿Y por qué me gusta tanto el carrete del Amson? Por su freno y porque puedo ajustarlo al mínimo posible que me gusta y no se suelta. Muchos carretes cuando están al mínimo tienden a soltarse. Por lo menos ha sido mi experiencia con carreras chinos y con el modelo Rainton Rise de última generación. A me gusta justo en donde al tirar la línea no se forman o hacen enredos. No les voy a seguir contando más de este carrete. Esto era un unboxing. No se pierdan el video, mis primeras impresiones de este carrete. Les voy a explicar un poco, lo voy a comparar con otros carretes. Les voy a dar mis primeras impresiones y voy a comentar un poquito de qué se trata. Así que si no estás suscrito, es hora de suscribirse al canal. Darle clic a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subo un video. Si no quieres, subo videos todos los miércoles y todos los sábados. Y si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos. No olvides de suscribirte al canal. Y antes de decir lo clásico que digo, mencionarles que voy a dejar un link también en la descripción del video. En donde hice una revisión de cajas con insectos y silicona. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.